Otra de las dudas que más se repite es que es su fusil llevar en esta temporada 4 Reloaded. Hemos visto que la MP5 de Modern Warfare está muy bien, pero que existe una cierta animadversión que sea la MP5 de Modern Warfare que tanto se utilizó y que mucha gente no quiere pasar por ahí. También os he traído la Bullfrog que también está muy bien, pero hemos visto en el vídeo de cuál es el mejor sniper support que la Milano es una de las mejores opciones. Es cierto que le han hecho un nerfeo muy sólido, de hecho os vuelvo a poner el nerfeo por ahí, porque es increíble que siga funcionando tan sumamente bien como un nerfeo de estas características. Pero lo sigue haciendo y es una verdadera maravilla cómo funciona. Quiero hacer un breve inciso mientras estéis viendo los clips y es que he estado dos días sin subir vídeos ni aquí ni a TikTok porque me sentó muy mal la vacuna y me dolía muchísimo el brazo. Pero ya estoy 100% recuperado y volveremos a los vídeos diarios. Y también os voy a dejar una encuesta muy crema en la pestañita de comunidad, entras en la comunidad y la ves del contenido que queréis que traiga en los próximos días. De haber parado dos días de hacer contenido pues se me quedan bastantes cosas atrás. Ya con la clase de la Milano 821, antes los criterios estaban un poquito dispares, es decir, había mucha gente que quería meterle alguna empuñadura a Milano, otra gente que quería ponerle el designador de objetivos en vez de la linterna de equipo de Tigre. Ahora se han aunado criterios y la clase que más se utiliza es silenciador a Genzi, cañón de fuerza operativa, linterna de equipo de Tigre, culata raider y munición, la cuarta munición, las tanas de 55 proyectiles. Con el guión actual, todos los datos de todos los accesorios y todas esas cosas se van al final del vídeo para que así ya veáis cómo está funcionando esta Milano y dejaros con un gameplay en el cual la Milano se sale. Recordad darle a like, suscribirse, compartir, comentar y activar la campanita para que yo siga creciendo y siga trayendo contenido. Y sobre todo después de estos dos días que la vacuna pues me la ha liado bastante. Y deciros también que todos aquellos que queráis usar una Milano con mirilla, también la tenéis al final del vídeo porque sé que sois muchos. Ahora vamos ya con ese gameplay. No, 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 no. No, 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 no. conmigo muertos conmigo líbrate, líbrate, sal de ahí a las kit, a las kit, te va el otro estaba a las kit bloqueo bueno, trocheto, tío va, esto es viene el otro por la escalera, por la escalera un abatido un tiro un tiro, eh muertos yo sin sigilo, tío atención, UAV sin combustible gas no menos otro metro ya está con él, el colega estoy soñando con si giro vale giro alguna piña yo nada se ha matado, uno rápido iluminado un chute abatí a uno ahí debajo pero no lo puedo rematar encima, encima de la aquí, a segundo nivel destino marcado cuidado, eh, tiene sniper bajo muerto 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 y no me da la kill te la da al otro increíble, tío es que es increíble, tío lo mío es increíble paus vale, el de bomberos y tres en banco bomberos bomberos a un hit son dos los bomberos son dos, ¿vale? vale me tienen fijado me tiro vale atención UAV sin combustible pulajero cayendo igual son los de antes y muerto muerto ahí está nuestro negativo cancelando último te ayudo te ayudo los dos los dos los dos no pueden hasta mar te pínchate madre la cobertura tú hay que venir tío igual se quedan aquí, eh derecha 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 trasladando zona segura contacto al frente boom bueno un coche blanco muerto del coche y bueno hay que vigilar sobre todo bomberos y así van de cargar creo que le dispararon desde el alto no estoy seguro la cara de dar el call debe venir otro por ahí izquierda a las hit muerto no jodas parezco por aquí porque el video dice muteo justo en esta parte final que estáis viendo en la partida vamos a hablar de la milano 821 de todos sus accesorios y sobre todo alguna que otra setup setups antiguas y demás para que vosotros juguéis la milano de la forma más óptima para todos vosotros su rendimiento sigue siendo espectacular y en el caso de la clase que estamos todo el mundo utilizando la misma de la milano llevaremos el silenciador a Genzi porque en realidad el silenciador de sonido pues aunque nos dé un mejor ADS no necesitamos mayor ADS y es más importante tener algo de rango con la milano además al llevar así el silenciador a Genzi no necesitamos exclusivamente llevar el designador de objetivos porque el rango ya es muy bueno para ser un subfusil hay que decir que otras ventajas es que no eres un punto rojo y eres mucho menos detectable con el silenciador cosa que siempre es buena y que te va a dar un poquito de alcance de daño y un poquito de alcance de rango también vamos a llevar el cañón de fuerza operativa porque nos va a dar más alcance de daño mayor velocidad de bala y velocidad de metrallamiento la velocidad de metrallamiento es esa velocidad que tú utilizas cuando estás disparando y moviéndote lateralmente muchas veces que os estáis disparando dos lateralmente con armas del suelo y uno es una bullfrog que no lleva el cañón y otro es otra bullfrog que sí que lleva el cañón de repente cuando estás disparando lateralmente como que te cuesta mucho seguirle a él y él a ti te está siguiendo muy fácil y suele ser por eso por la velocidad de metrallamiento la linterna de equipo de tigre nos va a dar mayor velocidad de movimiento y velocidad apuntada al andar nos va a quitar un poquito de estabilidad para apuntar y que la linterna es visible para los enemigos y después vamos a llevar la cuarta munición porque recordemos que con esta munición vas a apuntar más rápido va a recargar un poquitín más lento pero vas a apuntar más rápido así que es mucho más cómodo sobre todo en distancias cortas que los tiempos se miden mucho más Raider nos va a dar velocidad de movimiento al disparar con la mira velocidad apuntada al andar y tiempo es brindada al disparar nos quita un poco de precisión desde la cadera de todos modos la Milano sí que funciona muy bien desde la cadera si os fijáis muchos con los cambios que ha habido en otras armas pues hay algunas que no funcionan también desde la cadera por ejemplo la MAC sigue siendo un arma muy buena sobre todo para los que jugáis en mando pero la cadera le falla bastante en comparación con el resto se tiene una dispersión muy amplia en cuanto a otras etapas que se juegan muchísimo es llevar el designador de objetivos FOID por encima de la linterna y llevar la empuñadura de operador o la S-FOT o la Breaser eso es un poco al gusto por encima del cañón ¿qué se tiene con esta setup? esta setup sigue siendo muy buena ¿por qué? porque el rango que tú pierdes en el cañón lo recuperas en el designador de objetivos FOID o sea el alcance de tus balas pero sí que tiene un pelín menos de movilidad y también tiene un poquito menos de retroceso o sea es todavía más controlable esta Milano y a los que se os dé mal la primera Milano en cuanto a control cosa que es bastante bastante controlable pues usad esta setup y vais a ver una mejora muy buena respecto a la cantidad de balas que le vas a dar a tu oponente y en cuanto a llevar algún tipo de mira en la Milano cosa que es una mira hierro bastante cómoda a día de hoy pues lo que deberíais de hacer es quitarle la culata y ponerle cualquier mira a la que tú quieras utilizar para tú estar cómodo con la Milano y sí os recomiendo que mejor llevéis la Milano que lleve la linterna de equipo de Tigre para tener una muy buena movilidad porque es muy relevante por encima de las que lleven el designador de objetivos FOE la Milano desde el bufeo que se le dio en temporada 4 está siendo un arma que es muy buena y a pesar de que en la 4 reloaded la hayan nerfeado sigue funcionando muy bien os la recomiendo muchísimo a todos y os recomiendo que la volváis a testear los que habéis dejado de creer en ella porque está muy fuerte y de hecho para mucha gente es el mejor sniper support es la mejor arma para acompañar un sniper y si has llegado hasta aquí te quiero dar las gracias porque eres un crack y te voy a dejar dos recomendaciones de vídeo por aquí y voy a saludar a esa gente que tanto nos apoya vídeo tras vídeo y directo tras directo en este caso es Sir Ravenous que se pasa por los dos lados y dice hostia Creston menuda currada de vídeo muy buen trabajo y muchas gracias por la ayuda nos vemos por tus directos posdata soy uno de esos cracks que llega hasta el final ¿me saludas? un abrazo artista pues un abrazo Sir Ravenous y muchas gracias por apoyarnos día tras día también voy a saludar a Diego Garay necesitaba a alguien que tradujera lo que dijo J-God gracias Creston salúdame porfa estamos activos desde Colombia para ti parce me dijeron que se llamaba parceros de todos los colombianos así que parce un saludazo para ti bro también saludar a Javier Calero que dice excelente vídeo Creston siempre información de calidad aguarda un saludo y fuerza muchas gracias he necesitado mucho la fuerza estos días con la vacuna así que un saludo para ti y nos vemos en el siguiente vídeo y y